¡Ey! ¡Qué onda camaradas! ¿Cómo andamos? Espero que bien. Estamos en un nuevo capítulo de ARC, chicos, y esta vez les voy a enseñar, les voy a enseñar, así es chicos, les voy a enseñar cómo hacer, sacar, o cómo a ustedes les interesa decir eso, a mí realmente no me importa, los escudos, chicos. El escudo de madera, el escudo de metal y el escudo de antidisturbios. Oh, sí, yeah, guapo, ese es el mejor de todos, aunque jamás lo he hecho, pero esta vez lo vamos a sacar con comandos. Ya saben, chicos, la miniserie que, bueno, va súper lenta como un capítulo a la semana, que es de comandos, chicos, pero los vamos a hacer, los vamos a sacar todos. Entonces, o sea, esta cosa, o sea, está súper fácil, vamos a ir a calarla con algún dino, pero como quiera está súper, súper, súper y mega fácil sacar estas cosas, solamente hay que saber un poquito de inglés o saber traducir en Google, y con eso hay, chicos. Entonces, el primero, chicos, ya saben que hay dos maneras de sacarlos, que es con el numerito y poniendo el nombre. En este caso, no logré encontrar el número de ninguno, de ninguno, de ninguno, pero sí el nombre. Pero es súper fácil, porque solamente tenemos que poner el material del que es, y shield, que es como escudo en inglés. No sé cómo se pronuncia bien correctamente, pero es algo así, chicos. Entonces, les voy a mostrar. Vamos aquí a esta parte, ya saben cómo se saca, en los dos de aquí de arriba, y en el X y Y, presionados al mismo tiempo. Ok, entonces venimos y ponemos shift y give item, no, chicos, eso es para los números, estaba sacando carne en ese caso. Lo que nosotros vamos a hacer es poner el shared, 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 que ya estaba, lo estoy quitando a ustedes, no lo están viendo, chicos, no lo están viendo, espérense, shared. Ahí está, chicos, shared, G-F-I, wooden, shared, shared, 1-0-0, dado caso, o sea, ya saben, el 1 es la cantidad, o sea, cuántos escudos quieres, el 0 que sigue después de eso, ese lo quieres en, ¿cómo se llama?, ascendente, o sea, le pones un 16 para que sea ascendente, o no sé si cualquier número, pero el 16 te funciona, y el otro no sé para qué es, entonces le ponemos en command, y ahí tenemos, escudo primitivo de madera, chicos. Ahora, lo que vamos a hacer es sacarlo y irnos a pelear contra algo que no sea tan agresivo, que no sea tan fuerte, chicos, porque, porque tengo miedo, tengo miedo, ay, perdón, lo estoy intentando poner abajo, pero esta cosa se pone aquí, chicos, para traerla en esta mano y cubrirnos con el LT, vamos. Ah, por cierto, solamente como dato extra antes de llegar para allá, te puedes acomodar la lanza o la espada o alguna otra cosa que tú quieras utilizar, o sea, ese solamente lo utilizas en el brazo izquierdo, y con la mano derecha te puedes acomodar otra cosa para que lo utilices espadasos o lanzas o lo que tú quieras, me parece que se pueden esas dos, no sé, ¿cuáles otras? Inténtenlo, chicos, nada bien. Bueno, aquí tenemos unos compis, vamos a ver qué hacen estos, a ver si me cubre de esto, vamos a ponerlos aquí abajo, tranquilos, 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 ok, ven, ven, solamente, chicos, el problema es que los escudos solamente te cubren de los que tienes adelantos, si los tienes en un lado o los tienes atrás, no se puede, miren como ya no me están saliendo el dos, pero si yo los pongo hacia atrás, miren, boom, bueno, cuatro, más bien, era cuatro, Dios mío. Pero sí, chicos, ahora sí, quítense de aquí unos compis, vamos a dormirlos un ratito porque los voy a necesitar, los voy a tener que utilizar. Ah, por cierto, chicos, este, este escudo es muy poco pesado, pero es, o sea, se rompe bastante rápido, aquí me están golpeando los compis, entonces ni siquiera cuentan, no cuentan en lo más mínimo porque son completamente chiquitos y no se me va a romper tan fácil, aparte de que lo acabo de hacer, está nuevísimo, compadre, entonces, vámonos a cruzar el metal de metal. Bien, ya que estoy a salvo de esta roca, lo que vamos a hacer es venir aquí a donde está el Sheet, G-F-I, Wooden Shield, ese no, chicos, ese es el pasado. Lo que vamos a hacer aquí es ponerle metal aquí al principio porque es igual en español y en inglés, me parece, solamente cambia la pronunciación, metal, y ahí, chicos, miren cómo lo tenemos. Sheet, G-F-I, Metal Shield, uno, cero, cero, en la frega, disculpen, en la frega de nudo, pero ay, cómo está escrito ahí arriba, ya me salió. Entonces, lo que vamos a hacer es ponernoslos acá abajo, como siempre, le sale en su inventario, chicos, lo, uy, lo pongo acá arriba, uy, vieron, vieron, ya se le bajó la mitad con los ataques esos que me dio el compi, o sea, súper nada. Entonces, lo que vamos a hacer, chicos, es, ahora sí, venirnos para acá, este escudo es muchísimo más resistente que el de madera, pero también es un poco más pesado, así que hay que ponerse las pilas con eso. Compis, aléjense de mí. Es igual, chicos, este no te protege por atrás, no te protege por ningún lado, solamente por enfrente, es la misma situación. Entonces, vamos a ponernos aquí, uy, qué golpe, qué golpe, te lanzan un poquito para atrás, miren, miren cómo me ataca, miren, ahí justo me ataca y no me hace daño alguno, chicos, pero si yo me doy las vueltas, como en este caso están haciendo los compis, si me hace daño, creo que lo mataron a ese pobre compi, o está dormido, no sé, pobrecito. Pero miren, puedo estar cubierto y así cualquier niño, obviamente que no sea súper enorme, pues voy a estar cubierto contra él y, bueno, eso te brinda una gran ventaja porque lo puedes, mientras te estás cubriendo, no puedes golpear, pero, bueno, o sea, te cubres con, depende de qué tanto se tarde con el ataque, miren, hasta de la baba te cubre, excelente. Entonces, lo que voy a hacer es correr, uy, vámonos, vámonos, lo voy a dejar un poquito vivo porque este va a ser nuestro conejillo indias, es perfecto para que no me mate, es perfectísimo. Ahora lo que voy a hacer, chicos, una vez que ya estoy aquí, bueno, creo que aquí estoy a salvo, sí, estoy a salvo, vamos a sacar el último escudo que se llama Riot Shield, ese, me van a decir, pero, ¿qué, qué? Venga, nosotros somos latinoamericanos, hablamos español, no sé de qué me hablas, pues entonces, chicos, espérense unos segundos. Así como está escrito ahí arriba, chicos, Riot Shield 100, ya saben, GFI, Riot Shield, si no, no les va a salir. Entonces, ahí lo tenemos, chicos, es el escudo antidisturbios, este que tenemos aquí, este digamos que es lo más top, obviamente, antes de lo tech, porque lo tech es lo más top de lo top, de lo topísimo, pero en este caso, este va a ser el último, así que va a ser un video bastante corto, pero, bueno, vamos a verlo. Miren, este es bastante bonito, es muchísimo más resistente y mucho más ligero que el de metal, pero, chicos, le tenemos una desventaja que vamos a necesitar bastante crisal y bastante polímero. Entonces, sí, se van a tener que poner a farmear un bastantito, chicos, esa es la situación. Pero, miren, miren, este tampoco te cubre por atrás ni por los lados, pero, como les digo, es más resistente y más ligero, entonces no necesitan de tanto, pero, miren, esta vez ni siquiera me lanzan tan atrás, o sea, solamente es como pum, pum, un golpecito, no es tan malo y eso que es nivel 56, Dios mío, a ver, con este tampoco pueden golpear, chicos, mientras están cubiertos, pero, bueno, se lo cubre, pum, pum, y luego, pa, dispara y pum, pum, otro golpe y, uuuh, se pueden agarrar a trancanos, uuuh. Tengan cuidado cuando caminan o se mueven porque se baja el escudo y entonces entra el golpanazo por ahí. Uy, tengan mucho cuidado también porque, o sea, si se atontan, se atontan. Pero, nada, chicos, ya, esto es lo último que les iba a enseñar, espero que les haya gustado bastante este capítulo y yo creo que me voy a quedar con este diloposauro. Como siempre, chicos, por favor, denle a like, compartan y suscríbanse. Nos vemos en un próximo capítulo y espero que les haya encantado esta serie. Si ustedes quieren saber cómo sacar alguna otra cosa, ya sé que por ahí me encargábamos los vinos, les voy a enseñar en un próximo capítulo. Pero, bueno, como siempre, nos despedimos con un tremendazo y un gustazo de su amigo Baja. ¡Adiós! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!